¡Dame mi cuarto! ¡Dame mi cuarto! ¡No! ¡Oye yo! ¡Ando trabajando con mi dos hijos! ¡Dame mi cuarto! ¡Dame mi cuarto! ¡Que me metan preso! ¡Dame mi cuarto! ¡Dame mi cuarto! ¡Dame mi cuarto! ¡Dame mi cuarto! ¡Córreme allá! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¡Córreme allá! ¡Córreme allá! ¡Correme allá! ¡Córreme acá! ¡Córreme allá! ¡Qué es***! ¡Córreme allá! ¡Córreme allá! ¡Xémez! ¡C República! ¡Mira! ¡Parga! ¡Fíjense por aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Entra! 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 ¡Dime! ¡Hijo mío! ¡Yo no tengo de ahí! ¡Está más despeñando! ¡Dime ahora que me lo que le das! ¡Fueba a su madre! ¡Entra! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no se tiró a todos esos cuñados? ¿Eh? ¿Por qué no yo me cuento? ¿Por qué no lo cuento? ¿Por qué no lo cuento?